Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra transmisión de Soluciones para Gobernar. Soy Lucero Almanza y el día de hoy platicaremos sobre innovación, retos tecnológicos y conectividad para las entidades y sobre todo de un espacio que desde hace varios años destaca por el intercambio de experiencias y conocimiento que ofrece a las ciudades de México y América Latina para avanzar hacia la meta de convertirse en Smart Cities, en las llamadas ciudades inteligentes. Digamos, por supuesto hay muchos retos. Ya te decía yo el tema del agua, pero pues también esto es global. Por supuesto el cambio climático. Yo te diría que a nivel de movilidad y urbanismo estamos todavía más abajo que el resto de los ámbitos de gestión urbana. Me parece que ahí hay mucho por hacer. Todo el transporte público latinoamericano tiene que transformarse. La movilidad sustentable, darle prioridad al peatón, a las bicicletas, también es un gran tema de política pública en los gobiernos locales. Yo creo que ahí todavía tenemos muchísimo por hacer. Y después el otro gran tema que te decía y que es muy transversal y que tenemos que ver cómo lo resolvemos y cada país tendrá su propia situación es la financiación. Digamos, los gobiernos locales no tienen las capacidades suficientes, como sí sucede en otros territorios del planeta, para enfrentar sus problemas. No tienen a veces capacidades técnicas, capacidades financieras, capacidades de vinculación global. Y también por eso vienen muchos gobiernos locales a nuestro evento, porque creo que les generamos este valor de poder, digamos, conectarse con lo que está pasando en otros lados. Y en ese sentido, insisto, yo creo que tenemos todavía mucho por hacer en los temas de financiación y en los temas de capacidades de gobiernos locales para que puedan, muy desde el contexto precisamente local, enfrentar todos estos retos urbanos que nos presentan las ciudades pospandémicas. Y la participación ciudadana, también hablando de esta vinculación de diferentes sectores, que no nada más es tarea de los gobiernos, ¿no? De los gobiernos locales, sino de los diferentes órdenes de gobierno. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¿Cómo participa el ciudadano aquí en este asunto? Tienes toda la razón. Yo creo que también al ciudadano latinoamericano nos falta implicarnos más, entender más, saber la ciudad que queremos. De repente, ni siquiera en muchos sentidos sabemos la ciudad que queremos, digamos, de manera integral. Por supuesto que queremos ciudades seguras, es lo primero que pensamos, y eso tendría que ser un derecho. Pero cómo conseguirla, también nos falta enterarnos más y a partir de eso implicarnos más, exigir, digamos, exigir la ciudad que queremos a partir de las tecnologías que ya existen, los modelos que ya existen, las colaboraciones estratégicas también entre la sociedad y el gobierno. Por supuesto que ese es un gran tema que también lo tocamos en el evento. Hay un track de conferencias que se llama Sociedad Conectada y que no nada más se refiere a la conectividad digital, sino a la propia sociedad como el gran impulsor de estos cambios. En fin, bueno, sí, también efectivamente el ciudadano es parte de este gran evento porque es parte de las ciudades. De casos de éxito, ¿no? La experiencia que han tenido quienes participan, quienes acuden al evento, quienes han ido, ¿cómo se han visto beneficiados? ¿Qué han aprendido? ¿De qué manera impacta el Congreso en el desarrollo de políticas públicas en México y América Latina? Lo que nosotros, nuestro mandato, nuestra oferta de valor, nuestra promesa es poner en un mismo lugar tanto a la oferta como a la demanda, a los retos como a las soluciones, a las buenas prácticas con la búsqueda de mejores espacios para resolver estos problemas y los ponemos para que conversen, para que intercambien conocimiento, para que se conozcan y a partir de ello surgirán ya las soluciones que cada uno de estos territorios requieran. Ahora bien, también es cierto que como una extensión del propio Smart City Expo Latam Congress, estamos teniendo colaboraciones estratégicas con gobiernos, con gobiernos latinoamericanos, tanto gobiernos, digamos, municipales como gobiernos subnacionales, gobiernos estatales, que, pues digamos que estamos con una visión ya muy compartida, con una colaboración que nos permita pensar ya en ayudar en otro nivel, digamos, de colaboración, empujar proyectos, poner nuestro network en función a cada una de las ciudades y a los retos de las mismas y de los territorios. Y estamos, digamos, en ese proceso de cómo incorporar un programa de colaboración estratégica con gobiernos. Ya tenemos, por fortuna, algunos, algunos, muchos, entre ellos Antioquia, Yucatán, Río de Janeiro, en fin, que, bueno, están confiando en nosotros con esta visión más de largo plazo y más de poderles generar este valor estratégico para sus ciudades de manera específica. ¿Cómo se pueden acercar, Manuel, a ustedes también? ¿Cuáles son las vías de acercamiento para poder dar este seguimiento que tú me comentas? Claro, bueno, digamos, para el tema del evento, www.smartcityexpolatam.com Los esperamos 7, 8 y 9 de junio, encantados de verlos en Mérida y ahí poder conversar. Y yo pongo también a sus órdenes mi correo electrónico, particularmente para cualquier necesidad de algún gobierno local, explorar estas colaboraciones más estratégicas que ya estamos teniendo también, ya te decía, con otras ciudades. Mi correo electrónico es manuel.redondo, firabarcelona.com Te lo repito, manuel.redondo, arroba, firabarcelonamexico.com Y estoy a sus órdenes, por supuesto, para lo que haga falta. Así que quienes nos siguen en la transmisión, ya saben, si están interesados en participar, en acudir a Mérida, pues adelante, escríbanos sus inquietudes, sus comentarios. Aquí también para nosotros poder pasarlos, ¿no? Aquí a Manuel y al equipo del evento del Congreso. Gracias. Los invito a que nos acompañe la siguiente semana, el próximo martes a las 9.30 en Soluciones para Gobernar. Y por supuesto que nos siga en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y a visitar nuestra página de internet, www.alcaldesdemexico.com donde encontrará la información del quehacer municipal. Muchas gracias y que tengan un excelente día.